En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de infinita bondad, la noche ha llegado y con ella dejo atrás un día lleno de muchas vivencias. Gracias porque no te apartaste de mí ni un instante, por rogar por mí en mi día de angustia, y aquí me tienes postrado ante tu altar para darte las gracias por siempre interceder por mí. Gracias por cuidarme y por cuidar a mi familia. Te leo esta oración, Madre Santa, para que me pongas en consideración de mi amado Padre Celestial. Quiero pedirle por todas las faltas cometidas, por los pecados con los que no sólo he lastimado a mi prójimo, sino a mí mismo. Perdón porque sé que por mi soberbia en ocasiones me he alejado de lo que agrada a Dios. Oh, Inmaculada Virgen María, a ti también acudo con mi corazón afligido por el pecado. No quiero fallarte más, alúmbrame con tu sabiduría para ser fuerte ante las tentaciones. Sé la luz que me guía. Nuestro Señor Jesucristo intercede por mí ante Él para obtener su perdón, pues sin su amor nada soy. Gracias, mi Sagrada Virgen, por darme siempre tu amor maternal, por habernos guardado con salud en este día a mí y a toda mi familia. Gracias también por todas las bendiciones que de tu amado Hijo Jesús has traído para dar alegría a mi vida. Me consagro a tu amor maternal en esta noche. Te consagro mi cuerpo, mi alma, mi pensamiento y mi descanso. Enséñame a amar a Dios con todo mi corazón y sobre todas las cosas materiales de este mundo. Enséñame a que todo mi ser sea entregado para que el ser siempre lo que a Él le agrade. Madre de los cielos, esta noche quiero ofrecerte mi cansancio y mis dolencias. Mi cuerpo está muy fatigado por las actividades de mi jornada. Solo te pido tener un descanso que me pueda reponer por completo. Por eso te encomiendo mi sueño en tus preciosos brazos para que me des tu protección dulcísima. Pongo a tus pies mis problemas, mis angustias y mis preocupaciones para que alivien mis cargas. Te pido por favor dame tu sabiduría para encontrar una solución adecuada. Dame tu consuelo y aliéntame a seguir adelante, Divina Madre. Quiero aprovechar esta noche para pedirte también por mi familia. Derrama tus bendiciones sobre mi casa y sobre cada una de las personas que habitan en ella. Sobre mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis sobrinos, mis nietos, sobre mis amigos y vecinos. Que nadie se quede sin tu santa bendición, sin tu divina protección. Gracias amada Virgen María, me cobijo bajo tus brazos y me arropo con tu manto para que en tu regazo pueda tener un descanso que alivie mi fatiga. Que tu amor maternal me aliente a seguir luchando el día de mañana. En el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.